Música Aunque yo sea aguadiro natural Música Buenas, gracias por acompañarme a la vuelta por las villas Comenzamos nuestro recorrido de hoy en coche Las decoloridas casas, las aceras llenas de polvo Y las calles con más huecos que un colador Son la viva imagen de esta ciudad Sin embargo, como sé que los villareños que viven fuera de Cuba Les gusta su ciudad como quiera que esté Recorreremos algunas calles Y daremos una vuelta por el boulevard Para después adentrarnos en la verdadera provincia de las villas Acompáñenme Música El boulevard es lo único que queda para los villareños Lo demás ha sido destinado para el turismo extranjero Fuente de energía que alimenta la maquinaria del gobierno Santa Clara fue fundada en 1689 Y le dieron el nombre de Villa Cubanacán Es tierra de pintores, poetas, cantores y patriotas En esta tierra nacieron, y aún viven en ella Jorge Luis García Pérez, Antúnez Valiente hombre que ha enfrentado al castrismo con valor Pagando las consecuencias de su patriotismo con torturas, ostracismo y cárcel Y Guillermo Fabiñas, premio Zajarov por los derechos humanos de la Unión Europea Perdonadme que os recuerde a estos patriotas cubanos Pero estos hombres merecen ser mencionados cada vez que se hable de Santa Clara Música Santa Clara, al igual que toda Cuba Es la viva imagen del colonialismo español Fuertes para la defensa de bahías, fortalezas de piedras, castillos, vitrales de colores coloniales Que reflejan una cultura endémica solo de esa tierra pródiga en cultura, naturaleza y sociedad Santa Isabel de la Laga querida Ay mira nena, pero yo me llevo en mi vida Santa Isabel de la Laga querida Que yo no quiero, pido a mi pueblo porque tú eres mi vida Santa Isabel de la Laga querida Hemos tomado este viejo tren para adentrarnos en la verdadera Santa Clara Un lugar que nadie ha podido destruir, ni el comunismo Santa Isabel de la Laga querida Santa Isabel de la Laga querida Miren vosotros cuánto verdor Cuánta belleza La palma real El color de las aves El agua cristalina corriendo libremente sin temor a nada, ni a nadie ¿Dónde se puede encontrar en Cuba tanta libertad? Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo amor, por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño Yo también la extraño Y mira si la extraño, que casi no vivo sin ella En el otoño, en esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño En cada paso, que siento solitario En cada momento, que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor, porque te extraño Hasta aquí, este viaje de hoy por el centro de Cuba Espero lo hayáis disfrutado Espero al mismo tiempo, que la canción de Pancho Céspedez No les haya sacado una lagrimita como a mí Porque yo también, la extraño Muchas gracias